Capítulo 17. Profecía, parte 2. Otro error es que el don se confunde con la predicción. Esto también es extremadamente importante. Un examen cuidadoso mostrará que el don en sí mismo no transmite el poder de predecir el futuro. La definición bíblica en 1 Corintios 14.3 no da indicios de predicción. Como he dicho anteriormente, la palabra profeta simplemente significa alguien que habla por otro. Fue solo en la época medieval que la palabra pasó al idioma inglés en el sentido de predicción, que es su significado popular en la actualidad. Etimológicamente, dice William Smith en su diccionario bíblico, es seguro que ni la presencia ni la predicción están implícitas en el término en el idioma hebreo, griego o inglés. Profetizar entonces no significa predecir, sino simplemente hablar por otro. La profecía ciertamente puede emplearse como medio de predicción, como un río puede llevar en su seno una flor flotante o una voluta de musco, una rama o un bote. Pero la profecía en sí misma es un simple arroyo que fluye independientemente y con gracia a través de los felices prados de Pentecostés. Si descubre o predice, lleva algo más que no le es propio. Es como un hermoso caballo, a veces solo o simplemente montado por su palafrenero, a veces llevando a un joven cantor, a veces a un heraldo, a un guardia, a un cazador o a un descubridor. Así a veces el profeta simple es acosado por el profeta más grande y mucho más importante. O para dejar las metáforas, si al profetizar se da una revelación de algún hecho existente completamente oculto a mis sentidos, la palabra de conocimiento está operando con el simple don de profecía. Si se predice un evento, un evento por supuesto que realmente sucede, como la muerte anunciada por Agabo en Hechos 11.28, entonces la palabra de sabiduría está trabajando en conjunto con la profecía. En 1 Corintios 14.6 vemos esta posibilidad de que varios dones operen en asociación al mismo tiempo. Un hermoso ejemplo del uso del simple don de profecía se ve en Lucas 1.46 al 55. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Solo una vez en este hermoso pasaje son las riendas que toma la mayor profecía, cuando en el versículo 48, en una palabra de sabiduría, María predice, porque he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. La revelación del futuro es siempre obra de la palabra de sabiduría y nunca del simple don de profecía. Las revelaciones de las epístolas, y de hecho de toda la escritura, son un flujo sostenido de declaraciones proféticas profusamente cargadas con futuras revelaciones de la palabra de sabiduría. Con respecto a esas revelaciones de los escritores de las epístolas, la revelación naturalmente vino más a menudo a través de la profecía que ahora, porque entonces no había un nuevo testamento disponible para guiar. La revelación futura puede venir también a través de visiones y sueños y gestos miméticos, etcétera, como los de Daniel y Ezequiel y Juan. Números 12.6. La palabra que transmite una revelación milagrosa es profecía y sólo la palabra, la obra de revelación es la obra de algún otro don mayor. Cuando Ezequiel profetizó vida a los huesos y ellos vivieron, el poder estaba en el don de fe asociado, no en la palabra profética. Lo mismo con el Señor cuando profetizó muerte a la higuera y pereció. Y la palabra del Señor, que les dijo a los discípulos donde encontrar el pollino atado, fue una simple palabra de obra profética. La revelación que contenía vino al Señor por una palabra de conocimiento y así sucesivamente con muchos de los regalos. A veces la simple corriente de profecía está cargada con una carga de oración profética, como el quinto salmo. Escucha mi palabra, oh Señor, considera mi meditación. Escucha la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Todo el salmo, por sentirlo en nuestro espíritu, es oración en el Espíritu Santo, como en Efesios 4.18 y Judas 20, con una unción y una expresión exaltada que se eleva hasta la profecía celestial muy conmovedora. A veces la carga es una oración de alabanza, como el Salmo 8. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Quién ha puesto tu gloria sobre los cielos? Primera de Crónicas 25.3-5. Y a veces la voz profética se convierte en un himno de exultante gratitud, asombro y adoración, magnificando al Señor por sus benditas liberaciones. El Señor es mi fuerza y mi canción, y Él se ha convertido en mi salvación. Él es mi Dios y yo lo haré. Prepárale una habitación, el Dios de mi Padre, y yo lo exaltaré. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los poderosos? ¿Quién como tú, glorioso, en santidad, temible en alabanza, hacedor de prodigios? Surgiendo del error anterior y estrechamente relacionado con él, está la noción equivocada de que la profecía está destinada a guiar. Consideremos esto por separado. La guía no se indica como uno de sus usos en la definición integral de Primera de Corintios 14.3. No tiene la intención, de hecho, ningún don espiritual de tomar el lugar del sentido común y el juicio natural. No seáis como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, dice el salmista. Sí, y porque ni siquiera de vosotros mismos juzgáis lo que es justo, dice el Señor Jesús. Lucas 12.57. Aquí nuevamente nuestros amigos apostólicos se salen de las líneas de las escrituras al dar lecturas y guiar a través de sus profetas. Ahora bien, el profeta del Antiguo Testamento predice y a menudo guía. El profeta del Nuevo Testamento predice, pero nunca dirige. Una vez más los profetas del Nuevo Testamento ni predicen ni dirigen. Pero los llamados profetas del movimiento apostólico contrario a ambos testamentos dirigen, pero nunca predicen. El profeta del Nuevo Testamento, Ágavo, no dirigió, predijo eventos que sucedieron y dejó las guías al juicio santificado de los involucrados. Hechos 11.28. El profeta apostólico no predice los acontecimientos, invierte el orden y fuerza los acontecimientos mediante guías. La autoridad del verdadero profeta está en los milagros repetidos del pseudo profeta. La del pseudo profeta está en una etiqueta adherida. ¿Qué pasa con el llamado de Bernabé y Pablo por el profeta en Hechos 13.1-3? Dicho así, me temo que debe ser considerado como un mito. Esta porción realmente muestra las deliberaciones de una especie de reunión del presbítero local donde dos de los miembros fueron llamados por la guía del Espíritu Santo y el consentimiento general, no para un oficio o un título, sino para una tarea temporal. ¿No son muchos de los presbíteros en nuestras reuniones de presbítero hoy profetas? ¿Y no controla el Espíritu Santo sus deliberaciones y selecciones exactamente de la misma manera? ¿Y por qué debería suponerse que la guía aquí vino a través de los profetas más que a través de los maestros mencionados en el mismo versículo? En cualquier caso, la totalidad de la porción es contraria a la noción de que estos dos siervos de Dios fueron llamados por un solo pronunciamiento de algún profeta establecido. Si bien admitimos con gratitud y gozo que un profeta dotado por el Espíritu con revelaciones milagrosas e inconfundibles aún puede ser benditamente usado por Dios para ayudar en tiempos de tensión y emergencia, debemos afirmar con igual énfasis que no hay un caso solitario en el Nuevo Testamento de buscando a tal profeta para dirección. También debemos negar enfáticamente que los poseedores del simple don de profecía estén llamados a cumplir tal función. El don se confunde con la predicación. Una vez más, tratar el don así es robarle por completo su carácter sobrenatural. Todo traductor sabe bien que la palabra para predicar en el original es siempre una palabra bastante diferente de la palabra para profetizar. Muchas palabras en griego se traducen por la palabra predicar. Su significado es proclamar, anunciar, llorar, decir siempre en el sentido de decir o exponer la palabra de Dios. Las escrituras, las buenas nuevas, aquellos traductores que dan el predicar en lugar de profetizar en inglés en estos capítulos, deben saber bien que están tomando libertades con el texto. Su idea es por supuesto traducir la palabra de tal manera que palauciblemente puedan reclamar la posesión del don de profecía. Ya que no creen en lo milagroso, predicar y profetizar son totalmente distintos. La profecía no es predicar y la predicación no es profetizar. En la verdadera predicación, la mente natural con su equipamiento de la palabra es operada por el espíritu. Al profetizar, la mente del espíritu está hablando a través de los órganos naturales del habla, mediante un acceso de inspiración divina, un aflatus celestial. La predicación en el espíritu santo puede en ocasiones elevarse de inmediato al sereno reino de la profecía, donde cada palabra es rica con los soplos del espíritu y alada con la energía rápida y la luz penetrante del espíritu. La predicación, en una palabra, es divinamente inspirada, pero no sobrenatural. Profetizar es absolutamente sobrenatural. Una combinación de los dos hace danzar el espíritu y eleva el corazón a la presencia de Jesús. Pero mucho de lo que pasa por predicación hoy no es profecía ni predicación en ningún sentido de las escrituras. No es más que una vil moneda reluciente, una astuta falsificación pronunciada de los falsos moldes de la infidelidad autorizada. No hay autoridad para predicar en la Biblia. El mandato es predicar la palabra Jesús, el Cristo, la cruz. Vea 2 Timoteo 4, Filipenses 2.16, Hechos 8.4, 15.35, 5.42 y 1 Corintios 1.23, etc. El don solía confundirse con la mera repetición de versículos de las escrituras. Creo que esta noción casi se ha corregido con la experiencia y el paso del tiempo. Uno de los oficios del Espíritu Santo es traer a nuestra mente la palabra de Dios, Juan 14.26. Pero esta es una obra del espíritu a través de la facultad natural de la memoria, no a través de un don espiritual en absoluto. Habiendo aclarado así el terreno, ahora podemos pasar a considerar algunos propósitos bíblicos del don de profecía.